y hola muchachos hoy estamos aquí hola muchachos hoy estamos aquí en un nuevo video hoy estamos aquí en un tag y voy a subir arriba la verdad porque arriba yo creo que hay mejores cosas para el video así que hasta ahora por cierto esta es mi terraza y aquí está el pedazo planuca que hago que es eso de ahí, una piscina con un señor potato ahí flotando ya veréis un señor potato y bueno voy a subir arriba vale, hasta ahora ya estoy me voy aquí estoy arriba esto ha sido algo raro perdón chicos esto ha sido raro raro bueno menos mal que ya pasó todo así que ahora voy a poner los cascos que no llevan a ninguna parte porque no los pongo y empezamos con el vídeo me voy a quitar los cascos ya ¿te ha pasado alguna vez que te has quemado en la playa? pues a mí me pasó bueno en la playa no pero a mí me pasó en la piscina y y bueno se pasa muy mal no mola nada me quema me quema me quema mamá me quema se me ha caído la quemadura me queme es que eres un caso perdido o qué a ver si te quemas es por algo y si hombre si te vas quemando por ahí me he quemado me he quemado no sé si hombre de provecho mírame y yo me estoy echando cremita por ahí en la playa otra cosa que nos mola es que te pique un animal marino como este y os dejo unas marcas como esta que bueno esta es una herida unas marcas muy asquerositas y no agradables de ver un regulador ya ver me voy a hacer una picadura como que me ha hecho una picadura ay que bien dibujo así que bueno esto es lo malo mami un pulpo me está picando mira mira a lo que me ha hecho a lo que me ha hecho a lo que me ha hecho huele mucho y encima ahora me está haciendo caca con perro en el mar encima así que fíjate esto es muy raro no voy a dejar que me arruines las vacaciones con tus picaduras y con tus quemaduras te vas a echar crema y te vas a echar protector solar contra animales y así bueno y así no te picarán y por cierto quítate esa caca esa es que vas a y huele mal encima que marrano porque es que huele mal mal otra cosa mala es que haya cosas en la playa entendéis que un tiburón salga del mar o que una medusa pique a alguien o cosas así o que un pulpo te pique aunque los pulpos no pican y además esto puede decir esta es la alicia en el país de las maravillas pero bueno bueno hay chicos nada esto se quita siempre y esto es para algo pulpito alerta 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 hay un pulpo fuera del mar no temáis yo le haré pero se me ha decidido la olla a curar a la gente que ha picado bueno esto no es a caos yo a curar otra cosita es que te miren mal cuando bueno que te miren raro cuando estás grabando voy a coger mi camarita te miren mal cuando sacas la cámara y te pones a grabar como tirado vamos como yo que eso es lo que haré subiré vídeos diariamente a los dos canales y ya vale diariamente no quiero que digáis cosas si no subí diariamente vale así que hasta ahora voy a ponerme a grabar no creo que me voy a poner a grabar voy a coger mi camarita voy a encenderla la voy a poner a grabar bueno chicos hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí bueno en la playa porque bueno es una cosa muy chula estar en la playa así que hasta ahora lo he hecho que hace ese tío que hace what the fuck y bueno chicos me estoy mirando muy raro ahora mismo así que dejadis de grabar en la roja así que ya y por último os voy a decir una cosita que no es nada ya que tenga que ver un poco con el vídeo y os voy a enseñar como doblar camisetas perfectamente voy a bajarme aquí abajo para que se quede mi camiseta voy a quitar la camiseta ay no quiero que me vean las chichas bueno no se va a ver necesitaría un cámara pero es que no tengo cámara así que hasta ahora y bueno os voy a enseñar unas cositas que me gustan este vídeo tiene que quedar bien así que no tengo que ver mis sillitos como el típico marques que le están grabando por abajo ahora sí bueno no voy a decir nada de eso vamos a bailar estoy entrando musical Lee ti 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 ichi guau me encanta voy a seleccionar primero la música voy a seleccionar la popular y esta a ver esta a ver a ver esta todavía no me veréis es esta la que había aquí voy un momentito ahora es la de Sia y la de GBC pero primero la de Sia porque mira que chula si mola un montón me veis bueno voy a poner el rápido a ver si esto se sujeta no me veis no me veis no me veis a ver que tal queda lo publico como me entiendo que tiene que cargar esto da igual que no se suba descartar esta musical y ya está tengo que darme un poco de vidilla porque se me va a acabar el tiempo de grabar me dice que ayer no pude subir vídeo porque es que no se porque no pude subir vídeo y ahora voy a hacer un nuevo musical con la canción que os dije la de Massal me gusta más esta y ayer la otra otro día así que 3, 2, 1 hola voy a darle 5 segundos 3, 2, 1 4, 5 voy voy mola mola Bueno a mi le Yo la publico tío Que es que esta canción me encanta No se porque la he escuchado hoy solo Entonces Y no olvides darle a like Suscribiros Compartir, comentar Y bueno si No lo voy a subir al final Y bueno si os gusta este canal No olvidéis que al final de los vídeos Lo que hay que hacer al final de los vídeos Pues probar el vídeo Y adivinarlo ¿Ya? En coreografía recordad Y bueno si Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós Y no olvidéis Cumplir condiciones y suscribiros Adiós